La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Atención Física y Psicológica, lleva a cabo la jornada de optometría para la graduación de lentes en beneficio de los trabajadores de esta dependencia gubernamental. Con la puesta en marcha del programa de salud, en coordinación con la empresa MR Óptica, a los elementos operativos y de las áreas administrativas de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, se les brinda el apoyo para la atención médica con problemas de la vista. En ese sentido, el director Manuel Herrera Calderón detalló que de las 100 personas trabajadoras de la Secretaría de Seguridad que acuden a consulta médica, el 80% presenta problemas para enfocar a causa de la vista cansada. Asimismo, un aproximado del 20% del personal está diagnosticado por miopía, error en el enfoque visual, que causa dificultad para ver los objetos distantes y astigmatismo, vista borrosa. Por tal, la jornada de optometría consiste en dar un tratamiento a base de uso de lentes y detectar otras enfermedades, tal como las cataratas, y así canalizar al trabajador afectado. La revisión ocular consistió en realizar un examen por computadora y un manual para detectar con mayores especificaciones la graduación para la persona. Esto tiene un costo desde $350 hasta $550 pesos, beneficio del cual podrán gozar los familiares directos que trascenderá en una mejor calidad de vida. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.